La raza se queman. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Entre las afectaciones que dejó en la lluvia que cayó gran parte de la ciudad durante la madrugada, se encuentra el desbordamiento de la presa de Las Pintas y la presa de El Chicharrón en el municipio de Tlaquepaque. El agua acumulada comenzó a correr por la avenida Juan de la Barrera, provocando que varias calles alrededor de las colonias Ojo de Agua, Las Pintas y La Guisachera, entre otras, presentaran inundación en sus calles que, en algunos casos, alcanzaron los 30 centímetros de altura. Pero fue principalmente la colonia Ojo de Agua la que presentó mayores afectaciones ante el desborde de la presa de El Chicharrón, lugar a donde acudieron bomberos del municipio de Tlaquepaque para realizar la evaluación de los daños y comenzar con la remoción de basura que obstruía algunos de los canales acuíferos. Buenos días, Luis Alberto Rodríguez Camberos, director operativo. Bien, aquí sobre lo que comprende El Chicharrón, de momento tenemos el propio vaso regulador al 100%, está vertiendo agua hacia lo que es la vía pública y un canal que se encuentra a un costado que sirve precisamente como sangría para apoyar al desbogue de dicha presa. Afortunadamente no tenemos daño o inundación a casa, habitación, únicamente en vía pública. El nivel más alto que tenemos registrado es de 30 centímetros sobre la vía pública. ¿La presa de Las Pintas presenta también alguna afectación? De momento no. Está trabajando ya en coordinación con personal de CIAPA sobre el manejo y la administración de las compuertas. Ellos ya están haciendo sus actividades propias para estar precisamente permitiendo que se esté desfogando de ambas partes, tanto El Chicharrón como lo que es el propio canal de Las Pintas y la propia presa. ¿Hay alguna vivienda afectada? Sobre la calle Benjamín, señor, ya tuvimos la afectación de cuatro viviendas con inundación al interior. El máximo nivel que tuvimos fueron de 20 centímetros. Tras las acciones realizadas por los bomberos, el agua comenzó a descender sus niveles, pero tendrían que esperar varias horas los vecinos para ver sus calles secas ante las inundaciones que año con año los aquejan. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.